Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Resident Evil 2 Remake Ya sabéis que tenemos la aventura bastante avanzada Así que vamos a continuar justamente donde lo dejamos en el anterior capítulo Y vamos a seguir disfrutando, pasándolo, mal que te cagas Así que venga, me pongo los cascos Ponete el volumen a tope si estáis viendo el vídeo con auriculares Os lo recomiendo porque la ambientación es muy buena Así que nada, le damos a continuar Ok, si os acordáis, estamos justamente en la zona de las alcantarillas Ya habíamos pasado el tegamo de Sherry que estuvo muy guapo Y estamos nuevamente en el despacho del jefe de policía, de acuerdo Aquí tenemos una boca de agua Y no tengo ni idea de lo que va a pasar Así que usamos la llave De coña Tenemos nuevamente Acceso A la comisaría Me parece Perfecto Si las tengo en algún ataúd o no Yo diría que no las tengo en ningún Que no las tengo en el baúl En un ataúd, digo No sé dónde va a poder salir Pero Ya veo por dónde van Ya veo por dónde van los tiros Entonces ¡Qué susto! Vale Si pillamos esto Por aquí no podemos entrar Pero bueno, me lo llevo más que nada Por si nos sirve para poder hacer En el otro lado Algún tipo de De acertijo Así que vamos a tener que volver Donde estábamos antes Vale Porque tiramos un montón de enchufes Por solucionar Había más enchufes de los que yo me pensaba Aquí me he dejado unas balas Estas Las pillamos Una vez ¿Va en serio? Pero si yo a ti te había Yo a ti te había tumbado antes Estoy bloqueado Vamos a tomarnos la medicinita Coño No hay nada Se definí Requecuramos el cuchillito Yo diría que lo habíamos Lo habíamos ya limpiado Habíamos limpiado completamente Completamente esta zona Pero bueno Esto va como va Y volver por donde habíamos entrado antes Vale Fucker Hostia no ganado Quiero usar el cuchillo Nena A ver no Espérate Vamos para arriba Hostia Vaya forma de gastar una ganada Pero A lo tonto Como se dice en mi pueblo Estamos tocados Coño Mapa de las cloacas No me jodas que no lo tenía Vale Tenemos para poner cintas de vídeo Las deje puestas aquí Vale Entonces No sé si pillarlas todas Pero realmente son todo Aquí casi todo lo que hay son caballos Ah bueno Esta no Esta es un pelín distinta Esta es un pelín No sé si faltarán piezas quizás Según que la torre y el caballo estén en la misma pared Y que el alfil y la reina no iban juntos Y diría que la reina y la torre estaban cara a cara La torre y el caballo están en la misma pared Esto no es mi fuente Esta es la reina Vamos a poner aquí la torre Ahora Ya estaba en plan diciendo Ya estaba en plan diciendo No es mi fuerte No es mi fuerte No seas tan negativa Nena Hay que ser optimista Aquí quiero tantas Esto ya me gusta más Vale Lo único que no sé es si pillar Algo más Esperemos que no nos revienten ¿Hay otra planta? Sí Digo ¿Es decoración o es que se puede usar? Bien, bien Hostia, otro puzzle No me jodas, Mari Carmen Lo he hecho bien Vale, lo he hecho bien De coña Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no me alumbras, nena? ¡Puta! Eso mismo digo yo ¡Joder! ¡Joder! ¡Uuuh! ¡Qué susto he pegado! He botado Bueno, aquí puedo hacer poco Vale Muy bien Coño, que me estoy Que me estoy quemando Nena Uy, 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 uy Ulo, 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 ulo Ulo, 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 ulo Ulo, ulo, ulo Ulo, ulo, ulo Y que me estoy Que me estoy quemando Corre, nena ¡Corre! ¿Qué iba a morir? Y además corre que te cagas, seguro Lo miro Uy Y va Y va a girar A ver Vale, vale, vale ¡Venga! Vaya ñas Es que me ha pegado Vale, creo que le Ahora sí, ¿no? Bien, bien, bien No jodas, tío Este era muerto Mi gozo era un pozo Mi gozo era un pozo ¡Ven pa' acá! Vale, vale, vale ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Venga ahí! ¿Te tiro o no te tiro? Venga ahí, venga ahí Ya lo tenemos A tomar por culo Que me has dado Mucho por saco ¡Cabrón! Lo siento, Sherry Estoy tardando demasiado Es que no nos lo están poniendo nada fácil, ¿eh? Por aquí Están constantemente jodiendo a la marrana Dándonos por saco Bien, bien Desbloqueamos zona Desbloqueamos Una zona bloqueada Uy, la Sherry Bueno ¿Qué estás haciendo? Vengo a ayudar Sherry tiene un implante No puede salvar Hostos de coña Eres su madre ¡Ven aquí! No lo entiendes William sigue fuera Y si no, le detengo ¡Se acabó la conversación! Espera Espera ¿Espera? ¿Puedo tratarla? En mi laboratorio No está lejos Mami No hay tiempo O morirán millones ¡Vaya con la mami! Sherry Sherry Sherry, tranquila Te conseguiré lo que necesites ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué me importas? Gracias Pues hija, así le importas más que a tu propia madre Que joderse Dirígete al laboratorio Vale ¿Y dónde está el laboratorio? Por aquí Por aquí creo que está bloqueado esto Yo me acerco por si hay algo para pillar Algo para coger Pero no es el caso Así que Vámonos Vámonos para arriba Ah, por aquí Ah, pues es la única zona El tranvía Creo que sé Creo que sé llegar Creo, ¿eh? Hay que bajar por aquí, creo Ah, no, no Espérate Por aquí no podemos Por aquí no podemos Vale, no Es por aquí Entonces, por la única zona Por la única zona que podemos ir Vale Ah, por allí Vale, vale, vale Es por allí ¡Qué orientación que tengo, chicos! Tengo la orientación en el culo Genial El tranvía Sí, pero te hace falta una identificación Ah, nos deja Ah, vale Brazaleta de la nena Yeah, baby Vale Aquí Vamos allá Aguanta un poquito ¿Vale? Te vas a... Guau, como se le está poniendo el ojo a la... A la cría Vale He de mirar bien No hay marcha atrás Ah, pues sí Esta novio Tranvía con destino a Nest No salga hasta el destino final Ui, ui, ui Nest Ui, la Sherry ¿Estás bien? Tu chaqueta abriga Me la dio mi hermano Da buena suerte No sé qué haría sin ti ¿En serio? Estabas bien hasta que llegué yo y te metí en problema tras problema Tengo algo tuyo No lo quiero ¿Ana? ¿Por qué? Es bonito Me lo dio mamá Por mi último cumple Solo quería que estuviéramos conmigo Sé que parece que a tu madre no le importa, pero... Eh, Sherry, ven Eh, aguanta, ¿vale? Próxima parada, Nest Tranquila Te tengo Vamos Vamos a curarte Aguanta, Sherry Todo irá bien Confío ganado Necesitas una ducha Por su seguridad Espera hasta que las puertas se abran del todo Por su seguridad Espera hasta que las puertas se abran del todo Pude ver Serán por puertas Por su seguridad Espera hasta que las puertas se abran del todo Bienvenidos a Nest Disfruten de su visita Black Corporation A ver ¿Por aquí? Vale, no podemos hacer nada Directamente creo que tenemos que llegar hasta... Aquí Hasta aquí A la cama Ya está Vale ¿Y ahora qué? Tiene que haber algo por aquí Agente antivírico Eso es Tiene que ser esto Eh, Sherry Debo irme Tú quédate aquí ¿Vale? Volveré pronto Lo prometo Ole La pulsarita para nosotros Para la saca Importante alerta En todo Nest Debido a un incidente En la zona norte Todo el personal de Nest Debe utilizar inmediatamente El agente antiviral débil Como protección Débil es la única forma De evitar la mutación G Si te has infectado Con el virus G Busca ayuda inmediato Para encontrar y destruir Las células G En tu cuerpo Este correo Se genera automáticamente En caso de emergencia Por favor No responda a este mensaje O vale Hay algo más Que podamos Que podamos coger Ole Mapa Del laboratorio Investigación norte Muy bien ¿Y esto? Mira que bien Oh, solamente nos dan uno Que rancios Bueno, ahora ya sé que Ya sé que podemos ir A la zona que hemos visto antes Vale, hay que salvar Así como una Como una zona segura Vamos a dejar Uno de los cuchillos Esta llave En principio la guardamos Porque no creo que la tengamos Que utilizar a corto plazo Y lo que vamos a pillar Es esto Porque tenemos Una pipa Una explosiva De estas Dejamos esta herramienta Que por ahora Hay que coño Espera Si ya la tenemos dejada Vale Bueno, dejamos una hierba Por si acaso No vamos muy sobrados Saludamos Hemos avanzado Un poquito Así que Mejor No arriesgarnos Pulseras ID Este complejo De investigación Usa las más modernas Tecnologías En seguridad Para garantizar El bienestar De los empleados Y la eficacia De su trabajo Para poder Entrar y salir De la instalación Y poder operar Ciertos equipos Los empleados Deben usar Una pulsera ID Tres niveles de acceso Visitante Personal General Y personal superior La autenticación Se garantiza Con un chip Electrónico Dentro de la pulsera El nivel de acceso De la pulsera Se puede cambiar Insertando Otro chip electrónico Los familiares De los empleados Podrán obtener Pulseras de visitante Para más información Pregunte En recepción Ok O sea que No sé si Haciendo lo del examinar Si podemos hacer algo En especial Ahora mismo No podemos hacer nada Pero teóricamente Se pueden cambiar Los chips Aquí hay el Registro De la sala de descanso Vale 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 Hay una persona Que no salía a la hora Perdona Perdona Vale Creo que es por aquí Uy 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 La musicita Uy Uy Hay amigos Ya nada Para mí Hostia Cartuchos de agujas Sipiro Sipiro Buah Mira que tenemos que ir por ahí Por la cafetería Joder Ah, explotas, ¿no? Vale, explota, explota sola Nice Bueno, no te molesto, eh, tú come Hay algo más por aquí, hay algo más por aquí No hay nada, no hay nada, no hay nada Pues... Vale, por ahí hay una escalera Joder, ¿cómo se está poniendo ahí? ¿Por qué tiene hambre? Bueno, a ver, voy a pegarle con el cuchillo A saco, Paco ¡Oh, me jodas! ¡Se me ha roto! ¿Me puedo soltar? ¡Oh, pero me puede morder! ¿Cómo aguantáis, eh, cabrones? ¿Qué coño? Eso mismo digo yo ¡Ay, Dios mío! Aquí hay algo, pero está en el otro lado Que me gustaría llegar al otro lado Teóricamente hay por aquí Una escalera Por aquí hay una escalera Pero, ¿cómo llego yo a esa escalera? Creo que por aquí Por aquí bordeando Por aquí, por aquí, por aquí Vale Por aquí no tenemos absolutamente nada para pillar Mira, aquí es donde Tenemos Para hacer balas Para hacer munición No hay nada Aquí hay algo ¡Oh, qué cuchillo farro! Genial El otro lo hemos dejado seco Pues acaso Vale, está tieso Nap room Esto para mí Solo nos dan uno, ¿eh? Son rancios, ¿eh? Condensador Lanza descargas ¡Hostia! ¡Arma nueva! No hay nada Por ahí no hay nada ¡Uf! Hay un zombie Ahí, la mano de un zombie ¿Sujeta algo? Chip electrónico ¡Di coña, tío! Esto me servirá Ya te digo, nena Vamos a combinarlo ¡Hala! Cambiado ¡Uy, Dios! ¿Esto qué es? ¿Es un puzzle? Es un puzzle Y nos hace falta algo Y no podemos hacerlo ahora ¡Qué bien! Vale, tenemos que volver a donde antes, chicos Bueno, por aquí podemos acceder ahora Vale, me parece muy bien Lo único que ahora tenemos que ir hasta el principio de todo Que había otra sala A la que no podíamos acceder Por aquí en recepción Vale, ahí está la sala Doctor Lee El jefe Carbohyd Le necesito urgentemente En el área este Somos el doctor Lee Grabación de las fuerzas especiales Alfa a fantasma El objetivo avanza hacia la zona oeste Debe ir en busca del virus G y el agente antiviral Aquí fantasma Entendido Encuentro en el punto W3 Recibido Aquí alfa Estío en el destino Entendido Espera el objetivo Aquí alfa Veo el objetivo Está abriendo la caja fuerte Recibido Espera la señal Veo el virus G Entramos Doctor Birkin Acompáñanos y mantenga la calma Así que el agente antivirico Está en el área Yes Estamos un poco hechos mierdas Estamos en En atención Y aquí creo que no vamos a poder acceder Porque esto tiene color Color lila Me lo imaginaba Aquello está cortado Por ahí sí que podemos ir Esa es la única ruta que tenemos Bueno, tenemos dos rutas Pero aquí tampoco El acceso al puente requiere autorización de un supermercado Vale, pues esto Lo vi Oh plantita Esto me va a ir de coña Bien ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Tenemos algo más que poder pillar? Por ahí no veo nada Y tenemos lo de la Máquina de escribir Que es una señal Para que guardemos Y nos vayamos Despediendo del capítulo de hoy Chicos, espero que os haya gustado Ya sabéis, dejad un buen like Si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Os dejo ahí arriba El botoncito Para que os suscribáis Si aún todavía no lo habéis hecho Date la campanita de notificaciones Para enterraros De cuando subimos Raudos y veloces Nuevo vídeo en el canal Y como siempre Gracias por estar ahí Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!